1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 17. Cuando se caiga el cielo, y pidan un vesteo a la luna llena, se cura que ella estará llorando hasta el rayo de paz. Cuando se escriba la historia De tus memorias Habrá más penas que lloran Tuviste mi corazón De otra gracia Ahora te vas ¡Eso! 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 ¡La fe de Lugia está presente en el valor!